La ilusión de los niños por recibir a los Reyes Magos ponía el pasado día 5 el punto y final a las fiestas navideñas del municipio. En Secadero se llevaba a cabo el tradicional arrastre de latas, mediante el cual los niños hacen mucho ruido para atraer la atención de los reyes, con latas unidas por cuerdas que ellos mismos han elaborado y decorado para la ocasión. Una tradición muy seguida en el campo de Gibraltar, que desde hace ya varios años se puede ver por las calles de este núcleo de población. Una nota llena de colorido para una tarde de reyes muy especial, que además en esta edición estaba precedida por unos muñecos de animación que acompañaron a los más pequeños. A continuación comenzaba la cabalgata de los Reyes Magos, acompañada por el pasacalles de los personajes de Disney. En Casares la cabalgata salió desde el Piñón Roao y tras el recorrido Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a los niños en la Plaza de España para recibir las cartas de los más pequeños antes de dejarles los regalos esa noche, sin duda la más llena de magia de todo el año.